Y en Chihuahua le cuento que ayer seis estudiantes de la escuela secundaria número 26 de la capital consumieron cigarros electrónicos con extracción de marihuana y unas pastillas aún no identificadas. Obviamente los estudiantes que consumieron la droga en las canchas de la institución fueron descubiertos y presentaron signos de intoxicación como mareo y vómito. Los jóvenes fueron internados en una clínica local y la Fiscalía General del Estado en su unidad de atención a adolescentes ya realiza la investigación para dar con el vendedor y el origen de las drogas. Niños, si no les entra el conocimiento, menos les van a entrar estas porquerías, por favor.